el cuerpo le pide marcha y ella antes de marcharse quería que yo me durmiera sobre todo que me callara y entonces ella me preguntaba ¿chiqui, es que no tienes sueño? y yo le decía, mamá, es que me gusta hablar por eso esta noche os pido disculpas por esa por esa ¿vergoner? iba a decir por esa cualidad mía o ese defecto pero al fin y al cabo creo que es súper importante comunicarse y yo lo hago de las dos maneras y esta que voy a decir ahora es precisamente habla de de una mujer una mujer que antes de tener esos 22 o 23 años cuando tenía 19 decidió salir de un hogar que para ella sí lo era pero para la otra persona no y cuando me hice mayor me di cuenta de muchas cosas y con los años perdoné esa situación y ahora con con 26 años es el año pasado hace un día adapté esta canción que me llegó de unos autores maravillosos de Estados Unidos la canción se llamaba Trader Wright que significa Trátala bien y yo le quise dar otro sentido y cuando estaba escribiéndola precisamente con Daniel o con Beatriz luego con otra amiga con Noelia queríamos hablar sobre una madre sobre la niñez sobre sobre que algo más allá del dolor y todo lo que cuente esta canción algo más siempre falta tiempo en el reloj pero en tu corazón sonrías descontiendo tu tranquilidad y despertabas lo peor no te acuerdas de bailar nadie un día como tú tienes miedo de despertar llenar el mundo con tu luz quisiera volver a dar encercarte que era mi amor dibujo y donde sobre me matas infinito está en tus brazos y dormir me contó si te ya y aún más 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 Y secretos en tu forma de mirar De los momentos en los que me buscas tú Apartes de atormentar mi dolor Contra la luz Ya no te esfuerzas de bailar Hay un ritmo como tú Y tienes miedo de invitar Llegar el mundo con tu luz Quisiera volver para el sentante que la flor Y un horizonte sobremanca ser finito Estar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Algo más Algo más Algo más Sentir que hay algo más Paso más